estoy yendo para peaje después de pasar cuatro noches en verón me abrió y hoy va a llover entonces dirigiendo hasta va a ser 90 kilómetros pero ya a las cinco cinco y media entonces no sé si me alguien me coja por el tema de tráfico entonces todo el mundo no tiene tiempo hasta va a ser sí ¿quiénes lo conocí? ¿me conocí? bueno, bien te refiero gracias ahora estoy aquí en Jugendsdorf 10 kilómetros de Berlín 18 kilómetros de Veruna, una pequeña ciudad y la atmósfera magnífica, así es. Increíble la atmósfera. ¿Puedes ir al barco o no? No, hasta el... Sí, más allá. Yo hago otros autos. Ok, ok. Yo no sé. Quizás al barco o no. Sí. Bye. Hola. ¿Roco? Yo, ¿qué te hace? Vi en Franán. Bueno, en Japón. Ya. ¿En Japón? ¿En Japón? si quieres ir a la calle con el auto es mejor que aquí en esta calle pero en el barco es mejor que aquí es mejor que aquí es mejor que aquí ¡oh, muy bien! ¡oh, muy bien! Es mejor que Berlín. Berlín, no me gusta nada, no me gusta nada. Pero aquí es un bonito... Esto es un lugar tradicional, un lugar histórico. Sería bien aquí. Ahora, soy bíblica, no puedo perder la oportunidad, bíblica. Oh, qué lindo, qué lindo, muy histórico. Sí, es una ciudad, un pueblo. Es un pueblo, un pueblo. Es muy bonito, un pueblo. Ahora, ¿qué es? Ahora, ¿qué es? Sí, sí, sí.